La Asociación de Apicultores Alpadeja nace a raíz de un proyecto que se impulsa en el Centro Guadalinfo y la asociación está compuesta por 8 o 9 apicultores de aquí del municipio, pero sí es cierto que está abierta a todo el Valle del Genal. Los apicultores en el municipio costan alrededor de unas mil colmenas. La Asociación de Apicultores se crea con el objetivo, sobre todo, de evitar la despoblación rural, intentar que los jóvenes se queden en el municipio y esto genere empleo en el valle. Además, también se pretende luchar contra el envejecimiento de la población, con mejorar la calidad de vida de las personas mayores dependientes y trabajar desde el emprendimiento social. Además, uno de los principales objetivos es poner en valor el producto, porque tenemos un producto de alta calidad y ellos lo que quieren es que se reconozca a nivel, por lo menos local y provincial. Y ya si podemos conseguir que sea a nivel nacional, pues mira, qué bien. Como proyecto de futuro tenemos pensado realizar en septiembre del año que viene, los días 26 y 27, una feria apícola, que sería nuestra primera feria apícola, donde nosotros vamos a exponer nuestro producto, el producto de la miel de nuestros apicultores. También se pretende conseguir darle formación a los apicultores del territorio de aquí del municipio y si hay algún apicultor del valle que esté interesado, además de darle formación a jóvenes en apicultura, para que tengan una formación y un futuro laboral. Y también pretendemos crear una cooperativa donde los apicultores puedan vender su miel con un sello y con un valor, dándole el valor a la miel del valle del Genal, si pudiese ser una miel ecológica y de alta calidad, como lo es, pues favorecer el emprendimiento en el municipio. Y ya, pues eso, invitaros a que estáis todos invitados a pertenecer a la asociación, todo aquel apicultor que esté interesado en este proyecto a participar está abierto, solamente se tiene que poner en contacto con nosotros, o bien con los apicultores, o bien con el Centro Guadalimfa de Alpandeire, y ya está, y estáis invitados a formar parte de la asociación. Nació esta asociación con una idea, porque los apicultores aquí en el pueblo, desde el tiempo de siempre, hemos tenido colmenas, hemos trabajado en ellas, pero realmente no damos el valor que tiene la miel, no consideramos el valor que tiene nuestra miel, y es una miel muy buena, auténtica, de aquí del valle de Genal, porque tenemos una flora y una biodiversidad muy excelente, digamos, que no tiene pesticidas ninguno, que no se usan productos químicos, que está todo limpio. Además, todo el mundo sabe, en los tiempos que corren, en el ecologismo, como estamos, tanto efecto invernadero, tanta historia, y la abeja cumple una función vital en ese aspecto, como es la polinización para la biodiversidad de las plantas, es esencial, y ese es otro de los motivos por los que queremos mantener también, poner nuestro granito de arena en ese aspecto, de que cuida también el medio ambiente, que es lo que nos da de comer a todos. Aquí había una abeja desde antiguo, en la zona, que le decían abeja morisca, que no sé qué es la abeja negra española, digamos, pero queremos mantenerla, que no sea híbrida con otras abejas, porque vienen muchas abejas de Italia o de otros sitios, nosotros queremos mantener lo nuestro, que sea nuestra abeja autóctona, y poder vivir de ella, y poder poner nuestra miel en valor, y ese es el motivo por lo que estamos intentando sacar esto para adelante.